Bueno, y ahora sí, para terminar, esta canción que habla de la cultura y quiero invitar a todos los que participaron de este recital por streaming para que canten, para que hagan percusión, para que bailen, para que toquen el bajo, la guitarra o lo que quieran hacer. Habla de la cultura. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro, solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor o quizás ser refugio en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, para que venga a cantar un rato. Para que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción, y se alegra a todo el pueblo, y él le puede decir que no. Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Cañada Rosquín, pueblito querido, Cañada Rosquín, pueblito adorado. Muy buenas noches y muchas gracias a todos.